Cómo quema mi piel, chosmala el recuerdo, tu gente y mi niñez. No sé, no sé, no sé, cuándo volveré a mirar tus valles, querido Neuquén. Quiero invitarlos para este 15, 16 y 17 de noviembre para que vengan a la fiesta de Chuit. Una fiesta muy importante para el norte de Neuquino, la pionera de todas las fiestas de este lugar. Vamos a estar el domingo en el escenario mayor, a partir de las 23 horas más o menos. Están todos convocados, todos invitados, vengan a disfrutar el Chivito. 15, 16 y 17 de noviembre, fiesta nacional del Chivito, la danza y la canción. Están todos invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!